¿Cómo andás bien? Gracias, gracias a vos. Bien, bien, muy bien. Sé que la semana anterior, cuando estuviste acá con los chicos, cuando estuviste con Sergio, empezaron a desarrollar varios temas. Y empiezan algunas dudas, ¿no? Te dicen, bueno, pero la subluxación, ¿por qué se da? ¿Es congénita? ¿Es por mal esfuerzo? ¿Se producen porque vienen con producto del calendario, de la edad? ¿Cuáles son las causas, básicamente? Entonces, estuvimos hablando y me dijiste, yo te voy a explicar todo eso. Así que te dejo que expliques todo eso. Bueno, gracias Horacio nuevamente por invitarme. No, a vos. Primero te tengo que decir que en tu ausencia... Sí, te trataron mejor, olvidate. La verdad, que el equipo se portó... De 10. Perfecto, bueno, me alegro mucho. Eso es muy importante. La semana que viene me ausento de nuevo, entonces. Creo que tiene que ver con... Y la otra, y la otra, y la otra. Tiene que ver un poco con, haciendo una comparación, en cuanto al funcionamiento del cuerpo humano. A ver. Esto es que ellos trabajaron en equipo. Sí. Coordinaron todas sus acciones para que el programa salga en forma perfecta. Sí. Un poco esta es la comparación del cuerpo funcionando. Ajá. Donde las células deben estar en armonía. Cuando necesitan de un sistema nervioso que les lleve información a todas esas células, necesitan estar en permanente contacto unas con otras. Y esto tiene que ver también con la forma como trabaja el cuerpo en equipo. Ajá. Un poco hablábamos en el programa anterior de lo que era inteligencia innata, que son términos un poco quiroprácticos. Ajá. Así como quiropraxia, que quiro es mano y prácto es hacer. Inteligencia innata que tiene que ver con la capacidad que tiene el organismo de coordinar todas las acciones que tiene el cuerpo y de adaptarnos a las tensiones de la vida diaria. Ajá. Uno de los impedimentos que hace que el cuerpo funcione como corresponde es lo que se llama una subluxación vertebral. Eso es la subluxación. Exacto. La subluxación vertebral tiene que ver con dos vértebras o una vértebra que ha perdido su posición normal o habitual, con la de arriba, con la de abajo, que interfiere con la comunicación del cuerpo, que comprime un nervio, el tejido nervioso, que obstruye un agujero o un orificio y esto impide que el cuerpo funcione como corresponde. Ajá. Las causas, un poco lo que vos adelantaste, las causas de subluxación pueden ser variadas. Ajá. Es lamentablemente inevitable eliminar todas las causas de subluxación. ¿Por qué? Porque el cuerpo está sometido a esfuerzos adaptativos permanentes. Seguro. ¿Sí? Como la fuerza de la gravedad, el parto, parto traumático, accidentes de autos, caídas, mal esfuerzo, esfuerzo repetitivo, una mala posición para dormir. ¿Para sentarse? Para sentarse, una mala posición, aquel que está trabajando con una computadora. Mirá vos. La podemos agrupar a las causas de subluxación en efectos, digamos, químicos, emocionales. Vamos a explicar las subluxaciones. Licenciado, quiero que pongamos el PowerPoint ahí en pantalla y que catedráticamente entonces nos explique, Gustavo, todo esto. Bueno, en el primer slide lo que habla es de la quiropraxia, que es una profesión que colabora con la salud y se dedica a detectar y corregir subluxaciones vertebrales. Esto un poco ya lo hemos visto, pero es importante resaltarlo porque un poco lo que yo te decía hoy, Horacio, la terminología que tiene que ver con una terminología propia de una profesión nueva, separada, distinta. Bien, seguimos. A ver si pasamos a la otra. Hablamos de lo que es una subluxación. Cambiamos placa, chicos, a ver. Entonces, la quiropraxia es una profesión que colabora con la salud, se dedica a detectar y corregir subluxaciones vertebrales. Bueno, lo expliqué hoy que era una subluxación vertebral, que es un desalineamiento de una vértebra con respecto a otra, adyacente, que interfiere en la comunicación del cuerpo los mensajes inteligentes que necesitan pasar por el sistema nervioso. Esta subluxación o este desalineamiento de la vértebra obstruye un orificio e interfiere con el tejido nervioso. El tejido nervioso es el sistema principal de vía de comunicación que tiene el cuerpo y lleva la información a todas las partes del organismo. A las células corporales y desde las células corporales también hay una respuesta hacia las células cerebrales. Muy bien. Otra placa, entonces. Sí, perdón. ¿Qué causaría, digamos, la subluxación? ¿Cuáles serían las causas fundamentales? ¿La mala postura? ¿Los golpes? ¿La edad? O sea, ¿qué es lo que determina, digamos, que se corte este paso de información? Perfecto. Bueno, primero, hablar de subluxación es igual a hablar de interferencia. Y hablar de un cuerpo sin subluxación es hablar de un cuerpo sin interferencia. Claro. Lo que la subluxación produce es eso, interferencia a la comunicación del cuerpo. Ahora, las causas, es un poco lo que yo le he explicado a Horacio, desde que nacemos estamos a esfuerzo, o estamos sometidos a fuerzas, a fuerzas de la naturaleza, a la fuerza de la gravedad, al esfuerzo del parto. La primera fuerza de tracción que se nos hace en el momento del parto, de tracción y de torsión, ya esto puede ser un elemento que produzca una subluxación. Convercibente. Si bien el cuerpo se adapta bien a todo este tipo de trauma o microtrauma, pero a veces supera la capacidad innata que tiene el cuerpo y se produce una subluxación vertebral. Que están divididas en cuatro categorías. Ahora la hemos dividido en cuatro categorías. En principio eran tres categorías porque ahora se agregó una de las cuestiones más modernas. Las traumáticas, las emocionales, la química y electromagnética. Todas las radiaciones. Todas las radiaciones. Las traumáticas, ahí está explicado. Bueno, el parto, las caídas, los golpes, las malas posturas, levantar peso en forma inadecuada. Accidente de auto, de moto, el sedentarismo. A ver Horacio, vos estás en tu posición de trabajo, tal vez sentado, ¿cuántas horas? ¿Tres horas? Sí. Bueno, después estás parado. Todo el tiempo. Después estás con una computadora. Sí. Después estás enfrente con el celular. Sí. Después vas a tu casa y juegas con tu chico, ¿con qué? Y con lo que haces, pelota, play. Con la play, con la... Sí, sí. Bueno, todas estas posturas o malas posturas hacen que el cuerpo no se adapte correctamente y aparezca una subluxación vertebral. Mirá vos. Las causas químicas, volvemos al slide que estaba. Anterior, sí. Exacto. Las causas químicas son alimentos, cafeína, productos genéticamente atirados. Ahora los conservantes, que ahora no se pueden ni comer ni embutidos, te tiran ahora también. Bueno. No solamente producen malestar estomacal, sino también subluxaciones. Exactamente. Mirá vos. Horacio, un poco es esto. A ver, el cuerpo lo trata de eliminar al químico que él cree que no le corresponde. Pero los efectos acumulativos de estos químicos causan irritación al sistema nervioso. Debilita a los músculos. ¿Y esto qué hace? Hace que las vértebras salgan de su posición habitual o normal. ¿Se entiende? En esto también están los medicamentos, los prescriptos y los no prescriptos, como también las drogas, ¿sí? Y el abuso también de alcohol o de tabaco. Y lo de las radiaciones me llama la atención. ¿Por qué produce subluxación? Porque uno entiende que puede haber problemas neuronales, que pueden haber problemas de distintas índoles, pero que se devuelven a ver por la electricidad, ¿no es cierto? Y son ondas electromagnéticas. Claro. Vos me dijiste bien que acá tenés una antena. Acá tenemos antena de lo que vos quieras. Desde 3G hasta 4G. La información por la columna se transmite en forma de... Y sigo creciendo. Y se forma y se transmite en forma de... Impulso eléctrico. Impulso eléctrico o quimioeléctrico. Mirá vos. Pero además de eso lleva información. Esta onda electromagnética, vos me pedís decir, bueno, hoy no está comprobado. Hoy no está comprobado, más adelante puede ser comprobado. Es un poco de la discusión del químico en los alimentos estos que vos me estabas comentando. Sí, 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 sí. De los chacinados. Todo el extremo hace mal. Exactamente. La realidad del cuerpo humano. Entonces, pero esto hace que el cuerpo no se pueda adaptar. Claro. Y lo que produce es una subluciación vertebral. Mirá vos. Las causas, en general, es imposible de quitarlas a todas. O sea, por cualquier cosa. ¿Eh? En realidad, cualquier cosa que el cuerpo no resista. Exacto. No se adapte. Las causas es imposible de quitarlas a todas, pero sí es posible encontrar la subluciación y corregirla. La otra causa y fundamental también es las emocionales. A ver. Es decir, las tensiones de la vida diaria, donde estamos sometidos hoy a un estrés permanente. Todo esto hace un cambio en nuestra química corporal. ¿Sí? Los estados de estrés, de angustia, de ira, de depresión debilitan los músculos. Los músculos lo que hacen es sostén de las vértebras. O además de sostén, mueven a las vértebras. Y eso hace que se produzca una subluciación vertebral. Gustavo, en cuanto a las malas posturas y todo esto con las subluciaciones, ¿hay alguna faja, algún elemento que realmente sirva para mantener el cuerpo de la manera correcta? Es una buena pregunta. El tema es que cualquier elemento que vos uses no te va a corregir una subluciación vertebral. La subluciación vertebral está en el cuerpo, necesita ser detectada y necesita ser correcta. ¿Sería en todo caso para evitarla? Generalmente lo que se trata de hacer con eso es una cuestión preventiva. Por ahí para sostener al músculo. Pero no tiene nada que ver con la corrección de la subluciación vertebral. Para esto hay un profesional que ha sido preparado, que ha estudiado y que necesita... De hecho las subluciaciones, por lo que vos decís, pueden venir desde el parto mismo. O sea que aquel que no se hace sometido a una quiropraxia... La verdad que la mayoría de nosotros seguramente tenemos subluciaciones porque no hemos ido a un quiropráctico de quien hemos nacido. Exacto, Horacio. Por lo menos en mi caso, digo, a lo mejor otras personas sí, pero digo, ¿qué sé yo si yo tengo subluciaciones de que nací? Bueno, por eso posiblemente podés estar subluciado y el tema es que vos necesitas de vivir sin subluciaciones. Que es el próximo slide, que creo que lo dice. Y el propósito de esto es que la gente viva sin subluciaciones para que pueda estar mejor adaptado a las tensiones de la vida diaria. ¿Sí? Por eso es lo que decimos, para vos gozar de un bienestar tanto físico, mental, emocional y químico necesitas de visitar a tu quiropractor en forma permanente. El tema es que la subluciación no causa síntomas aparentes o en principio y necesitas de estar monitoreado. En las próximas visitas vamos a hablar de cómo encontramos a la subluciación, qué es lo que produce, cuáles son... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles son las técnicas como para erradicar las subluciaciones? Vamos a hablar de todos los temas quiroprácticos, pero sobre todo es los efectos que tiene la subluciación en el cuerpo y los beneficios que la quiropráctica agrega a los beneficios de tu salud en general. Es decir, tus hábitos alimenticios son fundamentales para tu salud, la práctica del ejercicio son fundamentales para tu salud, la alimentación correcta, ¿sí? Gracias a Dios, estrés no tenemos ninguno, así que en eso estamos todos salvados. Por eso, evitar situaciones estresantes y fundamentalmente es que vos tengas tu canal de información, un poco lo que hablábamos con Sergio, libre de subluciaciones vertebrales para que tu cuerpo funcione sin interferencias nerviosas. Perfecto. Un aplauso grande para Gustavo. Ahí estamos, ¿el consultorio dónde está? Calle Corrientes 219. Ahí estamos, ¿a la tarde siempre o a la mañana? De mañana y de tarde. ¿Ah, todo el día estás? Todo el día. Ah, mierda, ¿cuántas personas con...? Sí, digo yo, depende, claro, tenés que hacer un diagnóstico de cómo está cada columna, en realidad. Exacto. No sabés cómo. Me olvidaba de una causa que también en las personas adultas, mayores generalmente, nos vamos poniendo más rígidos. Claro. La rigidez también. La hermana que hace. Exacto. Y la hermana que hace. Nos vamos poniendo bien. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Vamos a ver.